Abrir una puerta es abrirle un camino a tu vida. Abrir una puerta es abrirle un camino a tu vida. Abrir una puerta es abrirle un camino a tu vida. Abrir una puerta es abrirle un camino a tu vida. Abrir una puerta es abrirle un camino a tu vida.